Bueno, estamos en el museo, vamos a derogar con Estela, la coordinadora del área de cultura de Chañar, porque hoy precisamente, 29 de noviembre, nuestro pueblo está cumpliendo años, 132 años. Siempre hacemos la fiesta de colectividades como evento que cierra el año y festejo de cumpleaños, pero bueno, justo hoy se da que tenemos el noticiero y buscamos el ámbito que es el museo, que es el que conserva, resguarda, protege la cultura y la historia de Chañar para las futuras generaciones y hacer un diálogo, una charla con Estela como para ver desde otra perspectiva cómo se plantean estos 132 años de este nuevo aniversario de Chañar. ¿Cómo estás Estela? Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la comunidad y sí, la verdad que era para hacer una charla, un diálogo y poner en valor a este Chañar que quiero tanto, que hace 30 años, o sea, ahí nomás, después de la fundación que yo vine y eché raíces en este pueblo. Bueno, como charlábamos antes, 132 años que si hacemos un recorrido histórico, vimos que en definitiva que Chañar siempre fue pujante, que siempre tuvo actividades culturales, pero bueno, que no solo fue creciendo, digamos, en todas las áreas de cultura, si bien algunas estuvieron latentes algunos años o se suspendieron, pero después retomaron y siempre, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y siempre fue lo que me gustó de Chañar, esta cosa de que siempre había algo, el trabajo de las instituciones, y no solamente desde lo cultural, sino también de lo deportivo, la cantidad de instituciones que tiene Chañar es impresionante, no todos los pueblos tienen tanta gente abocada, digamos, al trabajo, a poner en valor, digamos, que está bueno y está buena esta cuestión histórica, ¿no? Sí, yo rescato también a Estela que con 132 años de vida comunitaria, tenemos instituciones centenarias que siguen trabajando, que prevalecen, que están tanto educativas como deportivas como sociales, que, bueno, han resistido el paso del tiempo, han sido también iniciadoras del mismo proceso colonizador de Chañar, o 20 años después, pero están, siguen trabajando, siguen estando presentes y son también todos disparadores para otras actividades que van apareciendo. Sí, sí, estas instituciones centenarias que vos decís que porque tengan 100 años de existencia no han dejado de trabajar y de ayornarse, porque siempre están ahí a la orden del día con lo nuevo, pensando en instituciones educativas como el Instituto Perpetuo Socorro, por ejemplo, que ha crecido en lo educativo con los niveles, tener un nivel terciario que va cambiando de carreras, brindando distintas posibilidades, los clubes que fueron creciendo en cuanto al fútbol, por ejemplo, que es la raíz, digamos, de la institución. La primera pasión. Exacto, la primera pasión a la que están abocados la mayoría, hace 30 años atrás, los más chiquitos no participaban, hoy tienen la posibilidad, y los padres, cómo trabajan y cómo se abocan, o sea, digamos que la demanda que hubo hizo que Chañar sea el que es hoy. Seguro, y también vemos en las acciones culturales, tuvimos revistas, me acuerdo, de Talpalo Talastilla, con tantos números maravillosos, previos al centenario y post-centenario, tuvimos periódicos, radios, tenemos ahora cable, medios de comunicación que son modernos, que tienen 30 años, tienen 40 años, pero que, bueno, son distintas etapas que fueron apareciendo en el transcurrir de Chañar como pueblo. Sí, 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 es como vos decís, sí, instituciones también como, no sé, bomberos voluntarios, bueno, como bien dijiste, que tienen 40 años ya, pero están, están a la orden del día, digamos. Y estamos acá en este lugar, que el año que viene cumple 40 años, que es el museo, que fue por iniciativa de un grupo de mujeres que estaban con la necesidad de recuperar la historia, recuperarla, recuperar los objetos, los documentos, las fotos, se hizo un trabajo maravilloso en el año 84, y que, bueno, aquí está el colorario de todo esto, que es algo que no termina, que es permanente, es el ingreso permanente de cosas, es el trabajo con las escuelas, en definitiva, es recrear la historia, recordarla, llevarla al conocimiento de todo el mundo, valorar nuestra historia local, tan importante, tan rica, que muchas veces algunos se asombran de las cosas que pasan, porque, bueno, decimos, tenemos el museo y está ahí, nada más, ¿viste? Pero no es un monumento, es algo vivo. No, nada que ver, o sea, está muy vivo, muy vivo por el trabajo que se hace durante el año, durante el año lectivo, sobre todo, el trabajo interactivo con las escuelas, y además es importantísimo tener un museo porque, justamente, como vos dijiste, se protege la historia, resguarda todo lo vivido y nos sirve para conocer nuestro presente, o como vulgarmente decimos, saber dónde estamos parados, recorrer la historia, ¿no? Y aparte, cuando vos revisás los documentos o las fotos, te das cuenta que hace 80 años había ciclismo, no es de ahora el ciclismo, que hace 70 u 80 años había imprentas que imprimían algún tipo de gacetilla o periódico, o hace 100 años, tengo unos números que son del año 1925, y tengo unos diarios originales que son del año 1914, 1915, hechos en Chañar, con noticias de Chañar, noticias del mundo, donde vos lees los títulos y decís, esto parece el 2023. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en los momentos fundacionales, iniciales, en el transcurrir, en lo que fue futuro y en lo que es el presente, ha habido actividades culturales, institucionales, que tuvieron su momento de gloria, ese estado latente y se volvieron a retomar. Eso marca la necesidad y la intensidad de la demanda de la comunidad. Exactamente. O sea que siempre estuvo presente, desde los inicios, la comunicación, la cultura, el deporte, lo educativo, y no deja de crecer. Y no deja de crecer porque, además, con el avance de la tecnología, en poco tiempo pasan a ser objetos de museo, muchas cosas, ¿no? Creo que también hay que resguardarlas porque, con el paso del tiempo, las generaciones venideras van a desconocer, como me ha pasado que, no sé, de que chicos de secundario, por ejemplo, desconozcan lo que es un disco, un long play o como se escuchaba música, por ejemplo. Y eso, entonces, como que hay que ir guardando, digamos, todo eso. Sí, sí, sí. Yo también quiero salir del ámbito del museo para recordar los 132 años de Chañar porque tenemos también la música. En los comienzos del siglo había una banda musical, 1905, 1906. Encontramos registros, fotografías. Y fíjate vos, más de 100 años después, tenemos una escuela de música y banda comunal que cumplió 40 años este año, que viene funcionando con jóvenes, que empezó con músicos viejos que participaron en la década del 30, del 40. O sea que hay todo un recorrido a lo largo del tiempo. Hay una herencia que se retoma y que reverdece. Y ahí, como se dice en el deporte, hay un semillero. Hay un semillero que hay que educar, que hay que transmitirle, porque eso es importante. La transmisión oral también, el sentimiento, porque no se tiene que perder. ¿Por qué? Porque la cultura, el arte, es lo que nos salva. Siempre digo eso. Y seguramente que es la identidad de cada pueblo. Y sí, justamente, porque es lo que te identifica, es donde te encontrás. Tenemos una identidad económica, que puede ser agropecuaria, puede ser desde el punto de vista de la ganadería, que es importante, fundamental. Puede ser industrial, son matrices importantes económicas. Pero la identidad cultural es el sello que prevalece a lo largo del tiempo y que marca, ¿cómo pensaba esta comunidad 130 años atrás? ¿Cuál era la proyección? ¿Qué pasó en el medio? ¿Y cómo estamos ahora parados? ¿Y qué queremos hacia adelante con respecto a ese sello cultural? ¿Estamos orgullosos? ¿Nos gusta? ¿Lo queremos? Hemos fundado instituciones nuevas, llevamos adelante siempre actividades que tienen que ver con eso. Sí, ni hablar, ni hablar. La identidad cultural es la que te define como ser humano, como comunidad, como pueblo que somos, hacia los demás, digamos, a la vista de otros. Siempre pujante. Bueno, y desde tu lugar como coordinadora de cultura en estos años, en estos dos años que ya transcurrieron, que has tenido, bueno, ya un panorama, ¿no es cierto?, bastante claro de qué es lo que quiere nuestra gente, qué quiere nuestro vecino. ¿Cuál es la demanda que identifica a nuestra comunidad con respecto a todas estas cosas? Uno va entendiendo y va comprendiendo un poco ese ADN, ¿no? Sí, sí. Veníamos como con un desfasaje, como una especie de... Está bien, pasamos por una pandemia y entonces fue como, no sé, como abrir la ventana un poco, ¿no? Como salir a la luz y con algunas cosas retomarlas, retomarlas, traer cosas nuevas y nada, sentí que me emociona decirlo, que la gente volvía a estar feliz, que volvía a estar contenta. Y me encantó, me encanta este trabajo porque es también trabajar para el otro, que hay tanta necesidad, tanta demanda de eso, ¿no? Y lo bueno que yo rescato también es que aprovechando que estamos transitando estos 40 años de democracia, ¿no es cierto?, que supimos conseguir, sin dejar de valorar el trabajo anterior de todas las gestiones de gobierno, porque vos lees la historia de Chaniar y las comunas siempre fueron generadoras de acciones culturales. Pero en estos últimos 40 años las gestiones comunales apostaron fuertemente, pero mucho a cubrir espacios culturales fundamentales que han permitido la creación de instituciones nuevas, de espacios de escritura, de canto, de música y que siempre han tenido ese apoyo, ese aporte a partir de todas las comisiones comunales que nunca han dicho que no a nada de todo lo que se ha programado y que ha permitido mostrar esa identidad. Sí, ni hablar. Lo que pasa es que la democracia justamente permite recuperar los derechos y entonces se abrió ese abanico de libertades de expresión, digamos, y fue la oportunidad para recuperar todas esas cosas, ¿no? La música, la escritura, todo lo que tenga que ver con el arte. Seguro. Yo siempre digo que, bueno, nosotros estamos de paso. Hoy estamos acá haciendo las cosas que tenemos que hacer, que demandan nuestra mejor capacidad de trabajo, de inteligencia, de intuición, pero estamos de paso. Y lo que dejamos es lo que prevalece, lo que va a significar el rumbo, ¿no? En todas las áreas, cada uno en lo suyo. Así que, más allá de los hombres, tenemos que trabajar por la cultura fundamental, porque eso creo que es un poco lo que nos hace crecer, nos engrandece, y eso acompaña después a todos los procesos económicos, sociales, de desarrollo, de convivencia comunitaria, que es importante, pero a través siempre de la cultura, de saber quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y qué podemos generar. Sí, lo que nos identifica. Y como bien decís, estamos de paso y la idea es hacer el trabajo sacando lo mejor de nosotros, trabajar al 100% y dejar y abrir camino también a otros para que tengan oportunidades, ¿no? De hacer. Bueno, este año me acompañaste varias veces en las actividades que tenían que ver con el Museo de las Escuelas, en eso de contar la historia, relatar la historia, para los chicos que no la conocen, que aprenden, que van abriendo su cabeza a todo esto. Y bueno, ha sido un recorrido muy interesante, muy intenso, con logros muy buenos en cuanto a que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que hemos aprendido y asimilado a lo largo de los años, lo podemos volcar y lo podemos dejar como un legado para que vayan sabiendo dónde estamos, quiénes somos y qué queremos. Sí, y a veces pensamos que a un chico no le va a interesar o damos por sentado que el adolescente está en otra sintonía y que no se va a interesar. Y sin embargo, no es así. Yo como docente puedo ver que cuando uno da a conocer y transmite de determinada manera, contagia. Contagia y yo misma te he visto como con tu discurso, contando como cuando se formaron los caminos, contando la historia de la fundación de Chañar, cómo empiezan a prestar atención, abren los ojos. Y bueno, ni hablar de cuando la gente, los niños de primaria vienen al museo, que vos que le haces el cuentito. Y ellos cómo se entusiasman viendo la cantidad de objetos que hay acá, se sorprenden como si estuvieran viendo, no sé, algo maravilloso. O sea, y les termina gustando tanto como el jueguito que encuentran en el celular. Sí, nosotros tenemos muchas actividades culturales. Tenemos el coro, que ha trabajado muy bien este año, ha tenido unas presentaciones maravillosas. Bueno, el coro de niños, que retomó Emanuel, que es el actual director, también con mucha dedicación. Natalia, con la escuela de danza, siempre presente en todos lados, participando en otros lugares que no sea Chañar. La escuela de música y banda comunal, con sus actuaciones brillantes en todos lados. El taller de escritura ahora con Claudia, que ha recibido premios, que van a todos lados, que escriben, una cantidad de gente que tal vez nunca se animó y lo hace. En definitiva, todo esto habla de que son 132 años bien puestos, muy bien aprovechados y con una apuesta muy fuerte al futuro. Adulto, un Chañar adulto y joven a la vez. Un Chañar templado, con conocimiento y pujante, porque nunca deja de crecer. Está siempre ahí. Y bueno, y esto que vos decís de las áreas, es verdad. Han crecido también en eso. Este año, la cantidad de salidas que hubo. Por ahí, bueno, la gente obviamente esto no lo ve, se hacen registros y se pasan las redes, pero que sean invitados, porque son reconocidos, porque los valoran también de la región. Participar de un cosquín, como la escuela de danzas, que sean convocados en la fiesta de la cerveza, la banda comunal. Y bueno, lo del taller de escritura fue fantástico. Ganaron, participaron, como no sé bien el número, pero en tres o cuatro certámenes literarios, concursos literarios, y de todos obtuvieron premios. Participaron de un mundial, que no es poca cosa. Y ahora tienen un proyecto excelente, que bueno, ya lo daremos a conocer. Y al margen del hacer, que tenga que ver con la actividad en sí, hay una cosa que es importante también, lo social. Ese cruce, esas amistades que surgen, esos grupos que realmente se convierten en grupo, en equipo, en amigos, porque no termina solo la clase de lo que sea y después cada cual a su casa, sino que se mancomunan de determinada manera que después terminan organizando encuentros. Se hacen pequeñas comunidades que eso hace bien. Nosotros hablamos siempre de las escuelas. Las escuelas tienen su propia impronta, su propia historia, su propia difusión, pero también desde el punto de vista de la inserción social, tenemos también otras actividades como la granja, la asociación civil arcoiris, la casita de la infancia, que trabajan con el futuro también. Trabajan con el futuro de los chicos que necesitan de esos lugares, que son pujantes, que han avanzado, que dan un paso adelante porque la comunidad lo permite y lo necesita. Y eso también es un crecimiento, no solamente cultural, sino también un crecimiento comunitario, personal, que nos tiene que enorgullecer. Porque cuando vemos a los chicos de la granja vendiendo sus productos, trabajando, vos ves que están dedicados, están siendo educados, guiados, están siendo preparados para insertarse en la sociedad. Cuando vemos a la asociación arcoiris con el trabajo que hace, en la semana, con su espacio que les han dado, que les han donado, la casita de la infancia, que también tiene su connotación social importantísima, nos permite ver que no solo todo es cuestión económica, cuestión cultural, sino también una cuestión social para lograr esa solidaridad y esa igualdad permanentemente. Ese es Chaniar hoy. Exactamente. Justamente eso fue una de las demandas, ¿no? De incluir al otro, sea como sea, gracias a estas instituciones. Y también, del otro lado, crear conciencia, porque eso es lo que generó, digamos, en el resto del pueblo. Y se empezó a visualizar. De hecho, también se ha trabajado para la formación de los docentes, con todo lo que tenga que ver inclusión. Hoy, bueno, la escuela trabaja como núcleo, pero está insertada en la escuela normal. Eso es una genialidad porque todos están integrados, todos. Y entonces hay una convivencia ahí, en la jornada escolar, en la que se viven otras cosas. Entonces eso también significa crecimiento y significa aprendizaje. Estela, gracias, porque yo quería darle otro giro a la nota, no hablar otra vez de la fundación, de la historia, porque ya uno pasa a ser un maestro ciruelo y no es así, sino darle otra mirada, que es la mirada del hacer permanentemente, del crear, de las condiciones en las cuales estamos, en tiempos a veces no tan buenos, a veces buenos, pero nunca se bajaron los brazos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, intelectual, cultural y, por supuesto, económico, que nos permite, bueno, ser lo que somos 132 años después. Sí, o sea que podemos decir, feliz cumpleaños, Chañar, con todas las letras, ¿no es cierto? De cierto, muchas gracias. A vos.